La Virgen de Guadalupe Desde pequeños vivimos el día de su festividad como un acontecimiento muy especial en el que las familias al completo acuden a rezarle, a darle las gracias y a pedir por todos aquellos que lo necesitan. Tener la oportunidad de sentirnos cerca de Nuestra Señora de Guadalupe, estando tan lejos de nuestra tierra, no se imaginan lo importante que es para toda la comunidad mexicana que reside en Tenerife. Además el día de hoy tenemos la gran alegría de que la parroquia de San Matías Apóstol va a recibir la obra del pintor y muralista mexicano Francisco Vázquez Guzmán. Don Francisco Vázquez Guzmán es uno de los artistas más notables del estado de Colima, en México, cuya larga trayectoria ha sido reconocida en innumerables ocasiones al recibir premios y homenajes de las principales instituciones de Bellas Artes de México. El que esta magnífica obra donada por el pintor Colimense al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna vaya a permanecer en el barrio de San Matías es doblemente especial. En primer lugar porque todos los mexicanos vamos a poder compartir con todos ustedes nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe. Y en segundo lugar porque San Matías es el barrio donde reside Esperanza, Esperanza Vázquez, hija del maestro Francisco. Y sabemos lo importante que va a ser para ella poder disfrutar tan cerca de la obra de su padre y del amor a la Virgen de Guadalupe. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, especialmente a las Concejalías de Patrimonio y Cultura, a Yolanda Cordobés, a la Asociación Cultural Nuestra Señora de Guadalupe y a la Parroquia de San Matías Apóstol, a su párroco y a toda la comunidad parroquial por hacer partícipe a la comunidad mexicana en su fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Y muy especialmente al maestro Francisco Vázquez Guzmán por la donación de la obra. El más cordial saludo en nombre de la Concebio Honoraria de México, Tenerife, doña María de Los Ángeles, Baca, Errejón. Y aquí tenemos el cuadro y aquí tenemos precisamente a Esperanza, la hija del afamado pintor muralista. Que recibimos, tenemos entre nosotros a la Concejalía de Cultura, que le pedimos a María José Castañeda que nos acompañe. Forma parte ya del patrimonio de San Cristóbal de la Laguna. Y el agradecimiento. Esperanza tiene la atención de todos nosotros y el agradecimiento. Hola, buenas noches. Tengo una chileta aquí para hablar un poquito sobre lo importante que es para mí y para todo el pueblo mexicano que también puedan disfrutar de nuestra morenita. Les tengo unas palabras. Para mí es un gran honor poder entregar esta linda ofrenda. Como mexicana me siento y me da mucha alegría poder tener entre nosotros a nuestra bella morenita, nuestra guadalupana. Y que todos podamos gozar de su presencia. Ella es la gran madre de México, la protectora de México. Y vive en cada uno de todos nosotros. Cada hija, como hija, me complace infinitamente tener, de la misma forma, una maravillosa, otorgar una maravillosa resolución, obra del gran pintor Francisco Vázquez Guzmán, que orgullosamente es mi padre. Y bueno, pues agradecer ante todo a mis amigos, a familias, a todos los que están aquí presentes, que son mis vecinos, y poderles decir que espero siempre estar con ella como ella estará con nosotros. Agradezco a todas las autoridades que han hecho posible este bello evento. En especial a Yolanda Cordobés, que gracias a ella fue la iniciativa de poder otorgar esta obra. A la Consul de México, María Ángeles Raca. A toda la asociación, a todas las autoridades correspondientes de cultura. A la asociación Virgen de Guadalupe, que nos ha acogido muy bonito. Y sobre todo a ustedes, amigos, familiares, vecinos. Y pues por permitirme agradecerles infinitamente, y que la gocen como yo la voy a gozar. Y como decimos en México, ¡que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! 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 Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus palcares, a tus praderas y flores. ¡Viva! Es un mundo carisma de, el amor de mis amores. ¡Viva! 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 ¡Viva!